¡Hola amigos! Mi nombre es Merdíez, el día de hoy muchachos vamos a ver un mod que en realidad es el mejor mod de la historia de Minecraft, vaya, pero obviamente mencionar de que este mod no está completo, como lo conocemos al menos, más o menos ya sabrán que es lo que estoy refiriéndome con el corn de atrás, esta cosa, esta plantación que obviamente es el mod. Y si muchachos, este mod se llama Orespaundi y por fin lo actualizaron para la 1.12.2, mencionar muchachos de que este mod como estaba mencionando al principio, valga la redundancia, no está del todo completo, ¿está bien? Mencionar también de que este mod está para la 1.52, 1.6.4.2, 1.7.10, que ahí fue donde se hizo famoso este mod, como tal todos lo jugaron en su momento, ¿está bien? Y mencionar también que está para la 1.12.2, exacto muchachos, hace una hora salió el mod y yo quiero ser una de las personas que hacen reviews de mods, que los tenga primero en el canal. Muchachos, este es el mejor mod de la historia, ¿por qué? Porque añade muchos mobs, muchos voces, muchas herramientas, armas, armaduras y en este caso muchachos, mencionar que todavía no está completo del todo como le mencioné, ¿está bien? Así que vamos a ver todo lo del mod, porque de momento este mod, en su momento, ¿no? En la 1.7.10 añadía demasiadas cosas, pero tenemos cositas sencillas en realidad que lo vamos a ver ahorita mismo. Bueno, así que nada, vamos a empezar entonces primero con lo que vendría siendo los Ores, ¿está bien? Los Ores y también los Spawn Egg, que por cierto, los Spawn Egg, ¿está bien? Son bloques, por así decirlo, que si es que tienes uno de agua, antes creo que eran 8 y uno en el cubo del agua en el medio, pero ahora es así. Puedes tener un T-Rex o cualquier otro mob, ¿está bien? De los Spawn Egg, ¿y dónde consigues esto? Pues literalmente en las montañas. Por acá, mira, vamos a ir allá, que son las montañas como tal. Esto lo tengo, por cierto, sí, está en 22, madre mía, el renderizado OP. Bueno, de momento les voy contando, ¿no? Este mod no está del todo de completo, como le mencioné ya 500 veces. Y es que es muy necesario repetirlo, porque quizá, por ejemplo, yo estoy grabando hoy a S3, ¿está bien? 3, sábado 3 de abril, ¿está bien? Y tú puedes verlo en junio, mayo, qué sé yo, al día siguiente. Y puede ser de que ahora sí hayan añadido más cosas en el mod, ¿está bien? O sea, lo hayan actualizado más en la 1.2.2.2. Por ejemplo, estamos viendo acá lo que vendría siendo esta cosa, ¿está bien? Que sería del Beirionix, ¿está bien? Beirionix. Y así van a ver muchas cosas, pero por las montañas, ¿está bien? Dicho esto, muchachos, también vamos a ver esas cositas, ¿ok? Esto es una planta de butterfly, ¿ok? De mariposa, que me parece que esos son los señores a motra, ¿está bien? De motra como tal. Vamos a ver también estos por el mundo, que vendrían siendo los corn, ¿está bien? Los corn como tal, son estos acá. Creo que en la 1.7.10 estas cosas solamente te curaban media barra, ¿saben? Media barra de comida. No sé si va a ser lo mismo, pero, bueno, vamos a seguir viendo entonces el mod. En este caso vamos a ver primero los spawns Erx, como tal, ¿está bien? Serían estos de aquí. Y vamos a ver entonces qué tal. Tenemos lo que vendría siendo el primero, que sería el Beard, ¿está bien? El pájaro, por así decirlo. Que se hace con, bueno, como están viendo, ¿no? Todos los spawns son iguales. Luego tenemos el T-Rex, luego también tenemos el Pointisaurus, que vendría siendo este crack. Que también lo vamos a ver dentro de un rato. Por eso, este es el Crioloposaurus, que no me suena de nada, ¿está bien? Vamos a verlo también. El Camarasaurus, este también, vamos a chequearlo. El Beirionix, que hemos visto como tal. Y el Alosaurus, ¿está bien? De momento, puro dinosaurio, puro, puro dinosaurio. Así que vamos a verlo por acá, ¿no? Entre las montañas, ¿por qué no? Espero que no haya ningún inconveniente. Vamos a crear el Alosaurus, Beirionix, Camarasaurus, no sé qué, el Poinsaurus, T-Rex, el Butterfly y el Beard, ¿está bien? Vamos a ver entonces al Alosaurus primero, que vendría siendo este crack, ¿está bien? Vamos a ver qué es lo que da. Vamos a agarrar esta cosa y vamos a matarlo. Ahí estamos. Como están viendo, te da un montón de cositas, como por ejemplo, mucho... 6 de filete crudo, es una locura, y Pepita de Oro. Hay que darles en cuenta, ¿está bien? Pepita de Oro y cositas. Este de acá, muchachos, es el Beirionix, que vendría siendo este crack, ¿está bien? Hay que darles en cuenta también de que al momento de matarlo nos va a dar mucha, mucha carne, ¿está bien? Nos va a dar demasiada carne. Vamos a ver entonces al Camarosaurus. ¡Ojo! ¡Qué bonito es, bro! Ahí está. Vamos a ver. No, no, no. No sale grande, ¿ah? Yo pensé que salió grande, pero no. No, no sale grande, muchachos. Tenemos el Crioloposaurus, que vendría siendo este de acá. Seguramente nos va a congelar, como tal. Ok. ¡Ay, Dios mío! Ahí estamos. Nos va a dar pollo crudo este crack. Vamos a ver el siguiente, que sería el Poinsaurus. ¡Ojo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es, ah! Ahora, vamos a matarlo entonces. Y este crack nos va a dar un montón, un montón de cosas, ¿sabes? Siempre pasaba esto, ¿no? Cada vez que le matabas a un mob de este... de Lord Spawn, por así decirlo, de este mob de Lord Spawn. Pero bueno, en este caso sale cuero, filete, carne podrida e hilo, ¿está bien? Vamos a ver entonces el T-Rex, que vendría siendo este crack. Ahí estamos. Vamos a matarlo. Y este crack nos va a dropear, aparte de muchas cositas, la verdad. ¿Nos ha dropeado esto de acá? ¿O soy yo? A ver, vamos a matarlo de nuevo, un segundito. Ah, no, no, no. Era yo, ¿no? Sí, ok. Vamos a ver entonces de que este crack nos va a dropear lo más importante de momento, ¿está bien? No sé si hemos visto este de acá. Que serían los dientes de T-Rex. Está bien, que de momento no tienen crafteito. Y lo que vendría siendo las Nuggets, ¿está bien? A ver, que en la 1.7.10 era un poquito complicado de tener la armadura completa de Titanium, ¿está bien? Y de Uranium, como tal. Pero bueno, ya saben que con 9 Nuggets se hace un Titanium Ingot, como tal, ¿está bien? Y con esto hacer la espada y las herramientas como tal, ¿está bien? Y obviamente también la armadura que la vamos a probar ahorita mismo. Por cierto, esta espada, al momento de que tú ya lo crafteas, te va a dar un encantamiento automáticamente. Sería botín e irrompibilidad y el daño de ataque es de 40, ¿está bien? Vamos a verlo poco a poco. Tendré en cuenta de que esto de acá nos va a dropear. Y bueno, el diente de T-Rex que de momento no tiene crafteito, ¿está bien? Vamos a ver si creo que ya lo hemos visto. Este de acá sí lo hemos visto ya. Vamos a botarlo. Y vamos a entonces ver los siguientes. ¿Qué vendría siendo el Butterfly? Que el Butterfly en el momento de que lo molestas... No me acuerdo cómo era para que saliera Mothra como tal. Pero como estaba mencionando, no están todos los bosses, ¿está bien? No están... Creo que no hay ningún boss de momento, ¿está bien? No hay ningún boss. Pero bueno, esos son los mariposas que en realidad creo que no te dan nada. Solamente experiencia. Y matarla pues es un poquito complicadete, ¿sabes? A ver. Con la puta. Venga acá. Ahí está. Creo que no te dan ni experiencia. Bueno. Y los pajaritos que... Recuerdo estos pajaritos que molestaban mucho, la verdad. Pero bueno, ahí está muchachos. Está bastante interesante estos mobs. De momento son los principales que hay. ¿Está bien? Y vamos a ver entonces lo que vendría siendo esto de acá muchachos. El MPKer. ¿Está bien? Que de momento tampoco tiene crafteo. Estoy viendo de que no tiene crafteito. Que esto de acá muchachos sirve, ¿está bien? O debería servir para agarrar, ¿está bien? A los mobs. ¿Está bien? Agarrar a los mobs. Acá tenemos... Ah, ok, ok. Solamente es para los T-Rex y a los aureos de momento. ¿Está bien? De momento, como está mencionando, no tiene crafteito. Están poniéndolo poco a poco y todo eso. Hemos... Bueno, faltaba ver uno que sería el de... El man este. Que al momento de darle clic derecho, como están viendo, nos va a llevar a un mundo. A un mundo súper interesante. A ver, vamos a esperar un ratito que esto se ponga bien. Recuerdo que el mundo en su momento daba un lag que no era normal, ¿sabes? Y también el mundo lo que hacía era spawnearte una torre, ¿sabes? De batalla bastante interesante. Que creo que no hay de momento, ¿sabes? O sea, si no están los bosses ni nada, creo que tampoco está ello. Pero mencionar de que ya tenemos uno de estos nuevos, ¿no? Un mundo nuevo. Solamente dándole clic derecho a las hormigas, ¿está bien? Y para que las hormigas salgan, o en este caso volver a la zona donde estábamos antes, tenemos que encontrar esto de acá que vendría siendo la zona de las hormiguitas, ¿está bien? Que simplemente es esperar que las hormigas salgan, pero bueno, no sé si saldrán en realidad. ¿Está bien? Pero bueno, acá deberían aparecer entonces las cosas, ¿no? Y recuerdo también de la 1.12.2, que aquí mismo también se spawneaban las vacas, ¿no? Tanto en el overworld como en esta zona, ¿está bien? Que este es un... Ah, ok, este es un bioma de minería, ¿está bien? De acá podemos sacar un montón de materiales. Pero como estaba mencionando, es muy complicado, ¿está bien? Que, bueno, pasar todo el mod, ¿sabes? Del ore spawn aquí. Y de momento tenemos todo esto solamente. Tenemos también cositas de esmeralda, ¿está bien? Que se hacen con esmeralda. Por ejemplo, esta espada tiene 7 daños de ataque, ¿está bien? Que es una locura. Y también la armadura con este mod. Está bastante interesante. Vamos a probar este acá, ¿por qué no? Ahí estamos. Vamos a probárnoslo. Y como están viendo, pues, nos veremos de esta forma. Si yo me pongo ahorita mismo en game mode... A ver, un segundito. Game mode 0. Ahí estamos. Pues, literalmente sería una persona muy, muy cheta, ¿sabes? Muy, muy, muy cheta. Recuerdo que te daban muchas... O sea, te daban cosas, en realidad. Este... Ojo, por ahí hay un mod. Vamos a ver si es que lo matamos, ¿está bien? O si me puede hacer daño con esta armadura. No, se corre. Se corre el Beirionix, bro. ¿No vas a hacer daño? Ok. Se están tirándose... Ehh... Chanjos estos hijos de puta. Pero bueno. Después, muchachos, no veo nada... O sea, no veo otra cosa que haya añadido de momento. ¿Está bien? Como estaba mencionando, al principio puede ser de que les tengan en cuenta ello. ¿Está bien? El tema este del... Ok. Recuerdo que estas cosas eran lo más cheto. Pero bueno. La cosa es que, muchachos, hay que tener paciencia. ¿Está bien? Para que pongan poco a poco todos los objetos. ¿Está bien? Todos los objetos. Y bueno. He sacado del creativo estas dos cosas. Y obviamente se ponen automáticamente los engañamientos. Fortuna y eficiencia. ¿Por qué? Porque estos de acá. Estas herramientas son lo más cheto que hay. Para conseguir los lingotes tenías que ser una granja de experiencia. ¿No? Y yo recordaba que... O recuerdo que tenías que ser exactamente una granja de experiencia. Pero bueno, muchachos. Vamos a dejarlo hasta acá. De momento, eso es todo lo que añade el mod. Como estaba mencionando. Esperemos a un par de mesesitos. Solo mucho. ¿Está bien? Para que tenga muchas, muchas cosas. Pero ya el mod. Ya por fin lo actualizaron. ¿Está bien? Que eso es lo importante de momento. Así que nada, muchachos. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado un montón. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.